¿Tienes algún nombre en tu casa? ¿Alguno escuchas? Sí. Porque el chato habla por teléfono con la gente. Sí, pero no porque él me lo haya dicho, sino porque escucho a veces 6 de la mañana que hablan. Acá ya es el otro día que vino. Pero tiene un librito que lo guarda no sé dónde, que lo quiero encontrar. Libro negro del bailando. Ahí está todo. ¿Qué anota? La libreta del almacén. Tiene un cuadernito que tiene un submarino en la tapa. No sé dónde lo guarda. ¿Pero qué anota? Un submarino en la tapa. Las tribulcas, los quilombos. Todos los personajes que le gustaría. Acá como pudimos le sacamos. Había hablado con Pampita, con Polino y con Moria. O sea, jurado ya completo. Sí, que Moria tiene muchas ganas. Participante. Bueno, hay algunos de Gran Hermano, pero no son muchos. Te diría que son... ¿Cuatro, tres, dos? No, dos. Ah, no todos los que se dicen Juli y Holder. Quizás están en la lista, porque en la lista está... Pero Holder ya está confirmado. Hasta Martín Salwe está en la lista. ¿Está Martín Salwe? Porque un día me llevó una cosa a casa y me dijo, che, estoy tomando clases. Digo, ¿para qué? No, porque... Me enteré que estoy en la... De locución. Estoy en la lista. De actuación. Pero ahí me enteré que estoy en la lista. Ah, de baile. En realidad, por él mismo. Sí. Bueno, él había bailado con Jujuy, ¿no? Sí. Bailaba mejor que Jujuy. A Martín Martín. Él bailó cuando yo no estaba, ¿no? Y aparte, por lo menos, se está tomando... No, es un ritmo. No, le pone gana. Tiene pico. A mí me gusta Martín. Sí, no, me gusta. Por él lo pondría con una famosa o media famosa bailarina. Media famosa. Sí. Que se complementen a ser uno. Te amo, Lourdes. El término media famosa me gusta. Como sería medio famosa. La amo. Podemos dar varios nombres. ¿Qué es algo? Hay mucho. Ahora, Lourdes, ¿vos estuviste bailando con las Angelitas hoy antes de empezar el programa? Sí, pero no con todas. Porque ellas insisten con el TikTok. Y dicen, Janina no quiere saber nada. No, Janina no quiere saber nada. Tenemos para ver cómo bailaban. ¿Cómo marginalidad, señora? Así bailaban hoy porque insisten, insisten, mirá. La gente está diciendo que mejor. Sí, mejor. Porque va a ser mejor, es horrible. ¿Ah, estamos abiertas? Sí. Porque está un poquito más... ¿Qué es eso? ¿Qué es Paco cagando? Parece mi abuela. Está bien. Yo bailo como el culo, pero no formas de parar. Hay que hacerlo en mi vida. Una, ahí menos Lourdes bailó bien y mi compañera... Yo bailo mal. No es baile eso, chicos. Estamos pabeando. Yo bailo mal. Ya está. A mí no está bien aunque pabe. Pero vos decís, Stefi, estamos pabeando. Así manda la gente también sus videos bailando. Claro. Pero es con otras virtudes, no es el baile. ¿Por qué no elaboran un poquito más, Stefi? Yo no tengo problemas. ¿Verdad con babas si no quieren estar en la canción? Da una, da una. A ver. Merecen. Como si fuera jurado. Pero, ¿quieren las fiestas? Claro. Bueno, señora, pero estamos grandes. Pero es como que tú... Sarena, te amo. Sí, bueno, ese movimiento en las caderas. No, yo soy vergonzosa. A mí me gusta. Sí, sí, sabíamos. Por eso yo no quiero hacerlo. A mí me gustan estos videos que después la gente los hace en su casa. Y aparte, antes está ella. Mirá, por Dios, o sea, yo salgo. Lourdes, es perfecta. Yo soy la vieja borracha. ¿Y yo? Y Sanina, ¿por qué no querés bailar? Mirá mi cadereo. Me parece... Mirá, se me sale la cadera. ¿Te gusta bailar? No, me encanta bailar, pero no me diviertes. Yo te veo en las fiestas que bailás todo el tiempo. Muchísimo. ¿No te gusta el TikTok? ¿Cómo no te va a divertir? Te cagás de risa con esto. Mirá, no. No me diviertes. Bueno, te cagás de risa vos. Claro, es para que nos divirtamos nosotros, ¿no? A mí me quedó su gracia. No, no quiero divertirnos. Te diviertas con otras cosas. La feudal increíble estuvo. Sí, la feudal. En serio. Increíble, esa es la palabra. Muy buena caminata. Yo no quiero quedar pegada de esta viralización. Ya quedé pegada de muchas cosas. Demasiada, demasiada, bueno. Momi Yardina, se la nombró también para el bailando. ¿En serio va a estar? Sí, sí. ¿Y por qué? Para mí, o sea, está en la lista seguro. ¿Porque sale con Marcelo o por eso? No, porque... ¿Es la novia de Marcelo? Está yendo muy bien a Momi. Está en la boca de todos también. Está yendo bien, está en Luzu. Está en Luzu. Está muy bien en el día. No, bueno, a Luzu le iba bien de antes, no es por Momi Yardina. No, no, no. Ella la está rompiendo en su carrera. Para mí, Momi es una chica que es talentosa y le llegó muy tarde el éxito y lo está disfrutando. Pero tampoco tan tarde, no es tan grande. No, es que siempre fue bailando y nada. Pero Momi Yardina sería famosa o medio famosa. Yo lo que veo en la línea es que... La verdad, Lourdes. Es que no, no, para mí da para famosa. Eso...